Esta chica tiene unas manos mágicas. Ahora entiendo cómo conquistó a Miguel Ignacio. Cocina casi tan rico como Chano. Raúl, ¿puedo saber qué hace Miguel Ignacio y su amante selvática viviendo acá? Disculpa, Francesca, pero Miguel Ignacio es mi amigo y necesita temporalmente dónde quedarse a vivir. Yo no te alquilé esta casa para que vivas con él y menos con esa mujer. Te la alquilé a ti solamente. No puedes traer a otras personas. Francesca, no quiero ofender, pero eso no está estipulado en el contrato. Claro que sí. Si les viene en un artículo que especifica que si el arrendatario afectara el bienestar de los vecinos, el contrato sería anulado. Ah, pero eso no ha ocurrido. Claro que sí. La presencia de ese sujeto y su amante afecta el bienestar de mi familia. Ah, pero el contrato no se refiere a asuntos personales, sino específicamente a daños físicos o ruidos extremos. Ah, ¿y los ruidos de Tarzán que escuché anoche? Ah, eso fue un accidente que yo tuve a la hora que me estaba bañando. El agua caliente salió repentinamente y me quemé y entonces grité... Raúl, esta es mi casa. Y no quiero que Miguel Ignacio y su amante vivan acá. No, Francesca, las cosas no son así. Al yo pagarte mensualmente por esta casa, tengo el derecho a decidir con quién vivo. Raúl, yo le compré esta casa a Miguel Ignacio precisamente para tenerlo lejos de mi familia. Es una pésima influencia para sus hijos. Francesca, con todo respeto, los problemas que tienes con Miguel Ignacio no me competen. Yo les tengo mucho aprecio a ti y a toda tu familia. Los conozco hace mucho, pero Miguel Ignacio es mi amigo y si me necesita lo voy a ayudar. Ya veo. Bueno, no puedo obligarte a nada como propietaria de esta casa. Pero entiende, no puedo permitir que mis nietos vean a su padre viviendo con la empleada doméstica. ¿Te das cuenta de la gravedad de este asunto? La verdad no, Francesca. Miguel Ignacio es un hombre soltero. Isabela ya se casó y no veo por qué Miguel Ignacio no puede rehacer su vida. Ahora, el hecho que se haya juntado con una mujer humilde que haya sido su empleada, eso para mí es irrelevante. Ya entiendo por qué lo defiendes. Tú también te enamoraste de una mujer humilde. Y no soy quien para criticarte. Pero tú eres correcto. Eres libre de hacer lo que quieras. Sin embargo, él es un sinvergüenza. Siempre lo fue. Engañó a mi hija con Liliana, luego con Claudia. Ahora vive con la empleada. Eso es perjudicial para mis nietos. Fernanda y Nicolás son sus hijos. Y aún así Miguel Ignacio haya cometido los errores que cometió, ellos siguen siendo sus hijos. Y él los adora y me consta. Yo soy su amigo y lo seguiré siendo. Y no puedo darle el espalda en un momento como este. Bien. Veo que no voy a poder convencerte. Bueno, me voy. Disculpa la molestia. Descuidado. ¿Se puede saber quién te crees para llevarle serenata a mi nuera después de todo lo que le has hecho? Buena, señora Nelly.